¡Hey! ¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy, martes 3 de febrero del 2015. Yo soy Kid y vamos a hablar de videojuegos. Pero antes, una pequeña introducción. Ya tenía mes y medio de descanso, entonces ya era justo volver con esto de las cápsulas. Lo avisé por algunos tweets o en algunos podcasts que estuve por ahí con el Pushtar y los tres gordos bastardos. Pero ya, 3 de febrero, volvemos. ¿Y para hablar de qué? De Sony. La división Sony Online Entertainment, responsables de juegos como H1C1 y EverQuest, un jueguito por ahí MMO, pues se deslinda de Sony. Una compañía, bueno, un grupo de inversionistas lo compró llamado Columbus Nova, que reside en Nueva York. Sony Online Entertainment estaba aparte en Japón. Y lo compraron y decidieron seguir con la operación de sus juegos como si nada pasara. Solamente que está el detallito de que Sony venía incluido en su nombre. Entonces, se lo tienen que cambiar. A partir de ahora se van a llamar Meet Daybreak Game Company LL. All All C. Bueno, LLC en español. Entonces, ellos lo que están haciendo ahora es, van a seguir con la operación de estos juegos y van a seguir desarrollando nuevos juegos. Pero ya dijeron que a partir de ahora harán multiplataformas. Eso quiere decir no solo PlayStation, sino Xbox y móviles también. ¿Quién nos diría? La división Online Entertainment de Sony ahora va a hacer juegos para Xbox. Y posiblemente Wii U si se animan. No sé. Por el momento no hay fechas de algún anuncio relacionado con esto para lanzar, por ejemplo, EverQuest Next, que era uno de los anuncios grandes en Xbox One. Solamente dijeron que están encantados de esto y que están emocionados por lanzar juegos en Xbox. Esto lo dijo John Smithly directamente en su Twitter. Y pues, banda, esa es la nota del día de hoy con lo que podemos empezar. Está interesante que una compañía sí pueda sacar juegos ya libremente, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, cuál es la inyección de capital que le dio Columbus Nuba a esta ahora nueva empresa. ¿Y qué pueden hacer con ello? Porque también dijeron que iban a mejorar los servicios ya existentes para los juegos que ya tenían. Todos salen ganando aquí. Hasta Sony seguramente recibió una millonada por esto. Y bueno, mándense la nota. Ahora sí, me despido. Nos vemos mañana miércoles y ya saben, de martes a sábado, las noticias de videojuegos. Y el resumen de noticias del sábado va a cambiar un poquito de formato. Espero les agrade. Si no, dejen sus comentarios. Va a ser un poquito más editado que antes. No, de hecho va a tener edición. Antes no tenía nada de edición. Qué gusto estar de vuelta y nos vemos el día miércoles. Buenas noches. Gracias por ver. Suscribirse y comentar. Yo soy Kid. Bye.